En el video anterior tuvimos la oportunidad de analizar el concepto de Pitch Deck con el CEO y fundador de Arcángels, una de las plataformas de inversión más importantes de Latinoamérica. Luis nos indicaba lo difícil que resulta en ocasiones levantar capital para fondear en países como México, Colombia, Argentina, etc. Sin embargo, difícil no significa imposible. La diferencia entre levantar capital o no muchas veces depende de armar un buen Pitch Deck. Empresas exitosas como Uber, Airbnb, LinkedIn, tienen en común que consiguieron armar un Pitch Deck muy potente que atrajo la atención de los principales fondos inversionistas americanos. Tal y como nos lo indica Luis, un Pitch Deck funciona parecido a un Elevator Pitch. Tienes un pequeño periodo de tiempo para llamar la atención de un potencial inversor. Por eso, es tan importante que sea claro, conciso y que contenga solamente el contenido más relevante. A este respecto, Luis nos aconseja que la presentación del Pitch Deck disponga entre 10-15 diapositivas como máximo, contando la portada y la contraportada. El objetivo es contar una historia y generar un vínculo emocional con el inversor. Ser consistentes en el formato. Mostrar muy bien a las personas que están atrás de esta idea y no aburrirle con datos e información irrelevante. Existen muchas plantillas que podemos utilizar para armar nuestro Pitch Deck. Nosotros en Top E recomendamos como máximo ocupar 8 diapositivas en las que se cubran los siguientes temas. El problema. Si tu inversor puede entender el problema que estás describiendo, empatizará con el producto y tendrás más éxito. Asegúrate de resumir este problema en 4 puntos. La solución. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Seamos breves y comentemos solamente 3 puntos clave. ¿Por qué ahora? En esta diapositiva debemos explicar por qué es el momento adecuado para resolver el problema. Respecto al tamaño del mercado, esta debe referirse al mercado real de tu empresa y deberás dar una estimación del porcentaje de mercado que vas a dominar. Respecto al producto, debemos indicar en qué fase estás con nuestro producto y cómo queremos evolucionarlo. Respecto al modelo de negocio, explicar cómo vamos a generar ingresos y tracción. Respecto a las proyecciones financieras, cuadrar estimaciones sobre la evolución del mercado y de los ingresos. Respecto al equipo, esta diapositiva es muy importante. Aquí debemos destacar los miembros del equipo y definir por qué son las personas adecuadas para este proyecto. Bueno, estos son los consejos para construir un pitch deck.